Cuéntame el chisme de TikTok Ay, ¿cuál chisme? Pues el chisme de Ani Glam Ay, no te sabes el chisme Si supiera no te estaría preguntando Ándale, cuéntame, Tony Chongo Ay, no, espérame, espérame, ahí te va No manches, qué bárbaro, qué emoción tenerte aquí Mi tiktoker favorito del mundo mundial Tiktoker de la galaxia de tiktok Mi César Bebé, no manches, qué bárbaro Claro, ¿todo te quedas? Pero ni te hagas, porque ya sé que eso se lo dices a todos Ay, bueno, pero tú sí créeme Ok, pero ¿cómo está la estilista más preciosa, talentosa y hermosa de todo el condado? Ay, no manches, muchas gracias Un momento ¿Qué pasa? No me acuerdo si le paguen los frijoles Ay, tienes que irte Pues no, ya nos enteraremos, ¿no? Ojalá y no sea por las noticias, ¿eh? Ojalá y no, de verdad, ojalá y no Pero dime, ¿qué te vamos a hacer el día de hoy? Ay, pues vengo contigo porque yo sé que no hay nadie mejor que tú para este trabajo Ay, no manches, con tanto halago me la voy a... ¿O será que me vas a pedir dinero? ¿O peor, me vas a proponer que sea mi propio jefe? ¿O peor, me vas a pedir fiado? No, hombre, si me acaban de pagar lo de la tanda A lo que vengo es que quiero que me pongas unas extensiones perísimas No manches No manches, ¿qué? Pero extensiones acá largas y ariana grande que me lleguen a media nalga ¿Cómo qué? ¿Cómo? Es que me va a dar algo a mí, de verdad ¿Por qué? Pues es que no manches, se te van a ver espectaculares Ay, verdad es que sí Tengo unas extensiones nuevas que me acaban de llegar No, hombre, te vas a quedar con el ojo cuadrado, eh Mira nada más, tengo estas por aquí Me encantan, pero están como cortitas ¿No te quedan más largas? A ver, tengo unas por aquí A ver, más largas, más largas Mira, nada más, eh Parece un cola de caballo, qué bárbaro, eh Pero no tendrías algunas que tengan como mechas de colores No, tengo, ya sé Me acaban de llegar unas de pañuca Ay, a ver Mira, 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 nada más, estas son las buenas, eh Mira nada más, qué cosa tan espectacular, eh Esas son las que estaba buscando Sí, pues de una en corto te las ponemos Venga No manches, pero mientras, cuéntame Qué bárbaro 3.3 millones de polvos en TikTok No manches, qué emoción Ay, la verdad, sí, estoy súper emocionado por eso Es que no manches, está subiendo como espuma de esquimo de tianguis Qué bárbaro Ay, qué fuerte, y pensar que todo empezó por la pandemia Ay, no manches, tú saliste de pandemia con 3.3 millones de followers en TikTok Y yo con 3.3 kilitos de más Pero muy bien repartidos Ay, hombre, pero te ves muy bien Ay, muchas gracias, qué bárbaro Mira, cómo las vas viendo, eh Mira, espérate, espérate Mira nada más Me gustan, eh Qué tan no, ya era hora que te hicieran un buen trabajo Porque luego sales en tus videos ahí moviendo la melena Y se te ven todas las grapas Qué bárbaro, qué es eso Mira este trabajo nada más fino, profesional, bien hecho No, hombre, me encanta Oye, y no te podrás hacer con estas extensiones como, no sé, un chongazo acá grandote Un chongazo, te lo hacemos, se te va a ver espectacular Pero un chongazo acá, tipo Lolita Cortés, acá de alto impacto, no te digas No, pues ya la mirada penetrante y de villana ya la tienes Claro, y chécate esta A ver Producción, ¿puedo pedir una cámara? ¿Se puede pedir una cámara? Sí soy ¿Cómo te quedaste? Qué bárbaro ¿Te hiciste teatro musical tú? Once años nada más Once años, así bajita la melo, ¿cuántos musicales te echaste? Ay, no sé, alrededor de unos, qué serán, unos treinta y seis ¿Qué, treinta y seis? No manches, es que de verdad, artista hecho y derecho, eh Qué bárbaro, tú sí eres vedette No manches Oye, yo me acuerdo cuando iba de chiquita a verte a Guadalajara Hoy no me puedo levantar, era ese, ¿no? Ay, de chiquita, oíla Si bien que te echaba tus besotes con mi primo el mayor Sí, era chiquita, era chiquita Y tu primo el mayor me llevaba muchos, 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 muchos años Oye, hablando de muchos, 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 muchos años ¿Sigues soltero? No, hombre, solterísimo y feliz de la vida Dándole vuelo a la hilacha, mira, de aquí para allá, de allá para acá Es que no manches, está soltero y fabuloso La verdad que está de moda Mira nada más, ¿eh? Ay, la verdad Cómo te quedó el ojo con este chongazo, ¿eh? Oye, me encantan, ¿eh? Me fascinan ¿Cómo te quedas? ¿Qué pasó? No manches Oye, pero no se jodan aquí como de las patillas Un chocito, hacer unos caireles para que cuando camine, mire Sí, tipo así quinceañera al estudio fotográfico como la Holly Brittany Ándale, para saliendo de aquí buscar a mi chambelán de caramelo Sí, ya estás, no manches Y mientras te hago los churritos estos, cuéntame el chisme de TikTok Ay, ¿cuál chisme? Pues el chisme de AniGlam Ay, no te sabes el chisme Si supiera, no te estaría preguntando Ándale, cuéntame tu chongo Ay, no, espérame, espérame, ahí te va Mira, resulta que AniGlam tenía ahí un grupo de WhatsApp con sus fans y así No manches Y resulta que le filtraron varias conversaciones ¿Y qué decían? No hombre, pues decía que Daniela Rodríguez se iba a sacar como una nueva paleta de maquillaje Y pues le filtró el proyecto Y era secreto Era secreto, al parecer No manches, ¿y luego? Pues también hablo mal de Kenia O si las cosas ni siquiera estaban bien con ella, eh No, no manches, o sea, pleitazo que se avecina, ¿verdad? Pleitazo No hombre, viene lo peor, espérate, te vas a quedar pelona ¿Qué? Resulta que también le filtraron que tuvo ahí sus cositas, que jugó al papá y a la mamá con Rod Contrera No manches ¿Cómo te queda? No, 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 o sea, hasta yo ya me indigné, qué bárbaro No hombre, todo el mundo está indignado y para empezar Rod Contrera ni siquiera había salido del closet No, pues es que no manches, es que de verdad sí está muy fuerte Está muy fuerte, eh No, fuerte el chisme, pero más fuerte este chongazo que te acabo de hacer que no se te va a caer ni bailando payaso del rodeo, eh Ay, pues ni que fuera en una boda, voy aquí a las tortillas nomás y ya me regreso a mi casa No, pues deberías de conseguirte una boda porque sí se te ve bien bonito, la verdad Pero a ver, vamos a ver si este chongo es a prueba de deschongue A ver, a ver, órale, órale, a ver, no, si aguanta, a ver otra vez, a ver otra vez Ay, 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 si aguanta, mira nada más el rucle, ay, sabía que no me ibas a fallar, si rebota, ve